Que nadie se mete en mi vida, lo que yo tengo me lo gané bien sudado Haz lo mismo con tu vida, trabaja pa' que en un futuro también te he burlao Yo vivo viajando y tú criticando, así la vida no funciona mi hermanao Ponte pa' lo tuyo, deja de estar hablando, la vida no es un juego, echa pa' un lado Yo voy a gozar y a beber, porque de vacaciones tengo solo un mes Hoy quiero rompear y amanecer, porque pronto tengo que trabajar otra vez Dale mambo, dale mambo Muchos piensan que esto es fácil, pero la verdad es muy difícil Le doy gracias a Dios que estamos trabajando, porque muchas veces estamos en crisis Solo nos juntamos cuando hay un fallecido, pero mientras estamos vivos Muchos desean el mal, pa' que tú te jode y no quieras lograr lo que ellos logran y te quieren ver mal Sigue tu vida alegre, que la vida es breve Sigue, sigue tu vida alegre, que la vida es breve 3, 2, 1 Que nadie se mete en mi vida Lo que yo tengo me lo gané bien sudado Haz lo mismo con tu vida Trabaja pa' que en un futuro también te he burlao Yo voy a gozar y a beber, porque de vacaciones tengo solo un mes Hoy quiero rompear y amanecer, porque pronto tengo que trabajar otra vez Si quieres bailar, si quieres gozar, la vida solo es una, dale pa' allá Si tú quieres vivir así como yo, ponte pa' lo tuyo y dale mi bro Si tú quieres vivir así como yo, ponte pa' lo tuyo y dale mi bro Yo voy a gozar y a beber, porque de vacaciones tengo solo un mes Hoy quiero rompear y amanecer, porque pronto tengo que trabajar otra vez Yo voy a gozar y a beber, porque de vacaciones tengo solo un mes Hoy quiero rumbiar, amanecer Porque pronto tengo que trabajar otra vez Esto en el loco de yo Dale mambo, dale mambo Coming Music, Hangeo y Tanti Lo que producen en la luna Este es Randy Camacho Suena mi cachimbo Tichipoli Esto está bueno No, 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 no